...una sesión ya para no acumular más retraso del que llevamos, que siempre es inevitable. Antes de empezar, Pedro, os quería hacer un pequeño anuncio. Sí, buenas a todos. Disculpad que antes en nuestra ponencia, como se ha suscitado tanto debate, no hemos podido anunciaros que la semana que viene, los días lunes, martes, miércoles y jueves, 3 al 6 de octubre, tenemos en Madrid, en Centrocentro, el primer encuentro internacional de paisajes culturales. Estamos muy apretados de inscripciones, pero los que queráis venir, si no hay otra manera, contactáis con nosotros en patrimoniumundial.madrid.es y os, digamos, acreditamos para que podáis venir todos los que queráis. Así que, dicho queda y os esperamos en Madrid también. La web, sí, la web es encuentropaisajesculturales.com. Ahí viene, sí, se puede seguir online, efectivamente. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por el tiempo. Vale, pues muchas gracias, Pedro. Pues empezamos ya el último bloque del encuentro y que vamos a dedicar a turismo, un tema clásico, en los encuentros de gestores también otro tema inagotable. Pasamos del exceso de turismo a la falta de turismo en estos últimos años ya no sabemos ni cómo gestionarlo. Y empezamos el bloque con la presentación de Jordi Treserras, que todos conocéis, que es presidente de ICOMOS España y que nos va a introducir la presentación Patrimonio Mundial y Turismo Sostenible, una mirada desde España. Muchas gracias, Laura. Y bueno, y agradecer tanto al Ministerio como al Grupo de Ciudades que nos hayáis invitado y sobre todo para hablar de un tema que llevo trabajando desde hace mucho tiempo. cumpliéramos 50 años de la convención, 40 años de que se ratifica en España y 20 años de políticas de turismo cultural en España. O sea, hace, justamente en 2002, organizábamos, digo organizábamos porque me tocó ser presidente del comité organizador, el Congreso Internacional de Turismo Cultural en Salamanca, con Salamanca, capital europea de la cultura. Y España presentó en aquel momento su primer plan de turismo cultural. Aquí hoy voy a hablar, juntando, por un lado, como diferentes sombreros. Uno, os hablaré como ICOMOS España, y entonces con esa mirada de España, pero otra os hablaré como consultor del programa de Patrimonio Mundial y Turismo Sostenible de UNESCO. Y, como bien ha dicho Cipriano, la UNESCO, pues, por ejemplo, en este momento somos solo tres consultores y yo estoy, por ejemplo, dedicado única y exclusivamente a México, ¿no? Entonces, Peter Debrin coordina a todo el mundo, Jan, pues, la otra mitad, parte del mundo que no coordina a Peter. O sea, que imaginaros más de mil sitios inscritos en la lista de patrimonio, pues, uno llega, se llega a lo que se llega, ¿no? Bueno, ICOMOS, como sabéis, bueno, es Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, se crea en el año 65. España participa ya desde su fundación en la creación de ICOMOS y, de hecho, como comité, dijéramos, como asociación, se consolida en 1980, pero ya desde el 65, pues, funciona y, de hecho, hasta el año 80 tiene sede en el propio ministerio. O sea, y, de hecho, el propio personal del ministerio era el que retenía las presidencias de ICOMOS, ¿no? Entonces, la política iba muy alineada en este sentido, ¿no? Deciros que hay una carta, la actual carta vigente de ICOMOS, de turismo cultural del 99, se está revisando. De hecho, en Madrid, en el Congreso de Paisajes Culturales, se presentará el borrador de la nueva carta, que, en principio, a finales del mes de octubre, pues, se discute y esperemos que se apruebe en Bangkok, la reunión de Bangkok de ICOMOS. Bueno, deciros también que fue interesante, se declaró como de utilidad pública en el 2021. Un reto que tenemos desde ICOMOS es que, por ejemplo, y las personas que os dedicáis al tema de la gestión del patrimonio, pues, tengáis a ICOMOS no solo como una institución de contacto, sino es que está abierta a la incorporación de las personas que estáis trabajando en este ámbito, ¿no? Lo comentábamos con Teresa Reyes, la presidenta de ICOMOS España, y decía que, claro, ICOMOS agrupa a todos los profesionales de los museos, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, pues, no agrupamos realmente a todos los profesionales del patrimonio. En ese sentido, pues, no… es una institución que, si bien cuando llegamos había mil solicitudes ahí apiladas, en este momento, pues, amplía… o sea, está abierta a que os presentéis, ¿no? Bueno, como veis, desde el 18 hasta el 21, pues, ha crecido. Hay profesionales emergentes, que 12%, a nivel de género, pues, también uno de los indicadores, pues, lo hemos conseguido. Tenemos varios miembros institucionales, de los que hay varios que estáis aquí, y también nos toca participar… bueno, nos toca… participamos en los sistemas de gestión de varios de los sitios patrimonio mundial. Entonces, pues, bueno, estamos en diferentes ámbitos, ¿no? Lo importante es comentaros que dentro de ICOMOS tenemos varios grupos de trabajo. El de Patrimonio Mundial, que es el que conocéis, lo lleva directamente, lo coordina la vicepresidenta, Mónica Ruego. En México dirían que son los aluxes, ¿no? O sea, aquí no sé si también tenéis… Sí, ah, por eso, debe ser eso. Debe ser eso. Dices Patrimonio Mundial y se activa, ¿no? Bueno, tenemos también una comisión de patrimonio cultural inmaterial, ciudades creativas, que, bueno, en algunos casos es interesante para coordinar esos ámbitos, reservas de la biosfera, geoparques, los itinerarios culturales, el sello del patrimonio común, y una categoría que a lo mejor no todos la conocéis, que es la de los sistemas importantes del patrimonio agrícola mundial, que se coordina desde FAO y en España desde el Ministerio de Agricultura, y ahora esperemos también hacer esos puentes con el Ministerio de Cultura, y que, bueno, España ya tiene cuatro sitios, dos en ciernes, y, bueno, o sea, que también es otro ámbito que a veces hay candidaturas, pues, que no reúnen ese valor universal excepcional, pero, en cambio, sí reúnen los criterios de FAO, y no quiere decir que una sea mejor que la otra, ¿no?, sino que son otras miradas diferentes, ¿no? Bueno, para centraros en lo nuestro, 50 años de la convención, lo que os he dicho, 40 de la ratificación en España, 11 de la recomendación de paisaje urbano histórico, aquí es uno de los puntos también donde vemos que en los planes de gestión o en los modelos de gestión, la recomendación de paisaje urbano histórico, pues, tampoco la implementamos mucho en España, de hecho, en la reunión que tuvimos en Córdoba, en la que Yoti, la subdirectora del Centro de Patrimonio Mundial, pues, comentó que no hay ninguna ciudad española en el programa de Ciudades y Patrimonio Mundial, por ejemplo, ¿no? Entonces, que, pero, bueno, también cobran unas cuotas complejas, o sea, ahí hay un tema, y entonces, lo que comentamos es que se podía trabajar en hacer un documento, bueno, en intentar hacer una guía, ¿no?, para cómo implementar la recomendación de paisaje histórico, y ese es uno de los temas, pues, que os planteamos, ¿no?, para poder trabajar en esa guía. Dentro de los retos, se han comentado aquí, tenemos los procesos de implementación de los estudios de impacto patrimonial, los sistemas y planes de gestión, y en lo que nos ocuparán los planes de turismo sostenible, ¿no? Los planes de turismo sostenible también están dentro de esos retos comunes que han salido a lo largo de estos dos días, con lo cual no me centraré. El programa de Patrimonio Mundial y Turismo Sostenible tiene cinco ejes. Incorporar, bueno, el tema del turismo en la convención, que ya aparece en las directrices operativas, luego lo comentaré, y sobre todo también, en muchos casos, no solo incorporado en el propio plan de gestión, sino también en las ciudades que puedan tener una presión especial en relación con el turismo, o los monumentos que puedan tener, o sea, desde UNESCO y desde ICOMO, se recomienda también que hayan planes de turismo sostenible, ¿no? Obviamente, las líneas que se promueven dentro del programa de Patrimonio Mundial y Turismo Sostenible es que, si realmente esos programas son de turismo sostenible, que contribuyan a diversificar la oferta, a desestacionalizarla, a descentralizarla y, sobre todo, a incrementar el gasto que hace el turista en el espacio, ¿no? Un poco son las líneas de acción. En este caso, con el Ministerio de Turismo y con la empresa pública Segitur, estamos trabajando de la misma manera que, por ejemplo, el Grupo de Ciudades Patrimonio Mundial también tiene un programa de trabajo conjunto con Segitur. El tema de la brecha digital, que comentábamos antes, era uno de los retos para el tema de destinos inteligentes que estaba ahí. Y, bueno, pues un poco es la línea, ¿no? Existe un documento que se hizo desde UNESCO. Está en inglés y francés. Se puede descargar de la página web. Y, bueno, uno de los temas que, si realmente a mí, por ejemplo, podía ser un resultado de aquí, era que lo pudiéramos traducir al español y adaptarlo a la red aquí, ¿no? Por el fondo, tú lo lees, está hecho por el sector anglo-australiano. Entonces, a veces la mirada que tienen en determinados lugares no es nuestra mirada, ¿no? Entonces, yo creo que, pues bueno, hay cosas buenas con UNESCO, ¿no? O sea, pero a veces depende de quién financie el toolkit determinado, pues le pone una mirada a otra. Entonces, dijimos que UNESCO nos ha autorizado a traducirlo y a tunearlo. O sea, que en ese sentido, pues bueno, en fin, está ahí. Y podría ser un tema así, por ejemplo, decís, oye, mira, desde la reunión de gestores, pues sale una propuesta. Nosotros asumimos el tema de la traducción y todo eso, pero, bueno, una revisión por parte vuestra, incluso para incorporar casos, ¿no? Porque no hay ningún caso de España. Un tema importante también es, bueno, en el caso de Madrid han presentado los mapas de calor. Este es el caso de Venecia, ¿no? Este es el movimiento de los mapas de calor en relación al flujo de turistas. Obviamente, para la planificación es útil porque te permite, si quiero abrir una tienda o quiero abrir un... ¿Dónde la abrirías, no? Porque el lugar donde no la abrirías porque no pasa nadie. Pero, claro, si os fijáis, pues es un sobreuso de determinados espacios. Eso llevó, pues, a temas complejos, ¿no? En el caso de la ciudad de Venecia. En la última reunión presencial, de hecho, había una propuesta para que Venecia entrara en la lista de patrimonio en peligro por el sobreturismo. Hubo un movimiento de diplomacia pública muy importante por parte de Italia y por parte también de Francesco Bandarín, que es Beneto, que había sido subdirector de la UNESCO. Y al final hubo los acuerdos para que los cruceros no ya atracaran directamente delante de San Marcos, ¿no? Sino que lo hicieran en la entrada. Entonces, ha habido un plan de regulación. Pero, bueno, se ha puesto, se ha hecho énfasis en Viena. Viena tiene un plan de gestión desastroso. O sea, en ese sentido, sobre todo en relación al urbanismo. Entonces, entró en la lista de patrimonio en peligro, sobre todo por propuestas muy… Esta que veis aquí, que fue la remodelación del complejo de la sala de conciertos, es la propuesta más light, ¿no? Pero había una propuesta de una intervención muy fuerte en el centro histórico y de la misma manera que pasó con Liverpool, ¿no?, por la intervención que había, que la alcaldesa de Liverpool no se imaginaba porque decía, bueno, no nos… Pero, bueno, ya pasó en otros lugares, ¿no? Entonces, pues, bueno, ya son dos sitios que han salido de la lista. Pero, bueno, temas interesantes también. A veces, cuando entran temas de propietarios, de gestión turística, que puede parecer caos el caso de Córdoba, pues, optaron, por ejemplo, para la fiesta de los patios. Eso que puede parecer un caos, pues, todo un sistema ordenado a través de barrios y a través de un sistema también de regulación, de reservas previas, con participación ciudadana en este caso, porque con la excepción del patio del Ayuntamiento de Córdoba, el resto son patios privados, ¿no? Entonces, es un caso de buenas prácticas. Otro tema importante también que creo que es bueno tenerlo en cuenta, España ha ratificado, bueno, hay un trabajo del Ministerio de Cultura que hicieron, como yo digo, la Cota Malaya, ¿no?, para que se firmara la convención. Se firmó en junio y desde el 1 de agosto, pues, está en marcha. Ahora falta esa hoja de ruta para ver cómo desde las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias, ¿no?, pues, van a implementar faro, también un poco coordinados con el propio ministerio. Y, bueno, en relación al tema del turismo vinculado con el patrimonio mundial en España, tenemos, yo pongo casi 50 inscripciones, este es una... va por Menorca, ¿no? Pero, bueno, tenemos una tipología de bienes que, si lo miramos así, diréis, bueno, mira, itinerarios culturales tenemos un 2%, o de patrimonio prehistórico tenemos un 14%, pero esto va en relación al número de sitios, pero la inscripción, por ejemplo, de los sitios patrimonio mundial de arte rupestre, por ejemplo, de arte rupestre levantino, son casi 800. Y el Camino de Santiago, sobre todo el Camino francés, tiene como un tema que algún día nos tendríamos que analizar para limitar realmente, ¿no?, qué bienes se encuentran dentro del Camino de Santiago, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, propuestas de ciudades como León y Burgos, que quieren ser patrimonio mundial, y tú dices que ya lo sois, porque estáis en el Camino de Santiago, ¿no? Pero, claro, también lo sería, pues, Logroños, algún, o sea, todo lo... Entonces, ahí tenemos como la nebulosa, que es como abrir la caja de Pandora, ¿no? Pero, bueno, ya han hablado en este sentido del tema de los planes de gestión. Aquí, simplemente una mirada, ¿no? Pendientes de realización 44, en fase de realización 44, y activos y en implementación 23, ¿no? O sea, 23%. Pero, bueno, si... Para que no lloréis. Si miramos a Italia, por ejemplo, a Francia, es tan peor que nosotros, ¿no? Pero, bueno, no es consuelo, no es consuelo. Aquí también un tema de... Cuando Pilar presentó en su presentación, diciendo el tema que no os habíais presentado a los fondos, decir que, claro, cuando no se presentan, se van recortando por parte del Ministerio de Hacienda, ¿no? Entonces, estamos lejos de los 3 millones iniciales. Pero, claro, ves un poco la bajada, ¿no? En relación a los fondos, pero, sobre todo, también se recortan en función de que la gente no presenta propuestas. Entonces, ahí hay un tema. Y fijaros que el tema de gestión, prácticamente no se presentan proyectos para el tema de gestión. O sea que, si está sobre la mesa, pues, en fin. Bueno, esto es un... Lo tendréis en la presentación, no me quiero alargar. Ya ha hablado en este sentido de Cipriano. Ya han hablado del tema del foro de titulares y gestores, que es un modelo interesante. Sobre todo, lo vemos como un caso de buenas prácticas para exportarlo también al Centro de Patrimonio Mundial, como nuevos modelos. También el Consejo Social de Madrid. O sea, con esa propuesta... Yo creo que son candidaturas recientes que, me imagino, pues, beben y se actualizan, ¿no? En relación con el tema del programa de Patrimonio Mundial y Turismo Sostenible, deciros que, por ejemplo, España no participa. O sea, no está tampoco vinculado. Hubo una colaboración a través de un fondo europeo que trabajó con UNESCO, que incorporamos Tarragona por una acción... De hecho, no habíamos incorporado a Tarragona, habíamos incorporado a Mérida, pero por un tema de que se empezaba la acción y tenía que ser ya, o sea, no daba tiempo a reaccionar y se colocó Tarragona, pero luego ya no se ha seguido, ¿no? Entonces, aquí creo que tenemos un tema desde el grupo, se está trabajando, en caso del grupo de ciudades, se está trabajando bien, pero también tenéis muchos de los sitios que estáis aquí, y tenéis casos o experiencias interesantes de buenas prácticas. Entonces, yo creo que a lo mejor, pues, podríamos trabajar con algún tipo de identificación de buenas prácticas, al menos para decir cosas que se hacen aquí bien, que sirvan como modelo, ¿no? Porque luego nos encontramos con temas como el... Bueno, con el kit, por ejemplo, con los modelos podría ser interesante, porque nos encontramos casos como la guía de los estudios de impacto patrimonial y hubo una gran discusión y nadie quería poner sus casos. Entonces, es una guía sin casos, con casos hipotéticos, ¿no? Entonces, decías, bueno, pues, hay lugares donde hay casos que son interesantes por ese proceso, ¿no? Pero ahí no hay ningún caso, ¿no? Todos son casos hipotéticos. Bueno, en relación al turismo cultural, yo me remitiría a la carta de turismo de Lanzalote, la de turismo sostenible, que se modificó en 2015, y la visión es integral, patrimonio cultural, tanto el material como el inmaterial, las artes y las industrias culturales y creativas, ¿no? Ese es un punto importante. Se añadió el tema del turismo creativo, que es cuando hay esa interactividad, cuando el turista pasa de ser... de ver desde la pecera a cuando interactúa, ¿no? Con el patrimonio, con un elemento de cultura popular tradicional, con algo astronómico, que ya no solo come, sino que a lo mejor hace un curso de cocina en el territorio. Y ahí, pues, bueno, aquí mi publicidad, mi pueblo no es patrimonio mundial, ¿no? Pero, por ejemplo, se trabajan con temas de turismo creativo, y os lo pongo a colación de un tema, el turismo creativo no es nuevo. Entonces, además, desde el año 1911, recibe ya grupos de artistas que iban a pintar, y ahora, pues, gente que va a pintar, y lo mismo que puede pasar en otros lugares. Ahora, cuando miras destinos de turismo de arte, que muchos de los destinos patrimoniales pueden ser turismo de arte, pues, no estamos incorporados en esa lista de los top ten, ¿no? Y después, dentro de las cuatro tipologías de turistas culturales, la tendencia de crecimiento son estos turistas culturales tecnológicos, ¿no? Y ahí tenemos, pues, una evidencia brutal de la brecha digital, ¿no? Prácticamente, estos turistas que usan las tecnologías para ir a un destino, y sobre todo para buscar alojamiento en el destino, y sobre todo para buscar experiencias que se realizan en el destino, las experiencias en España, en los sitios patrimonio mundial, es prácticamente invisibilizada, ¿no? No quiero decir que no las haya, pero no están en esas plataformas. Los nómadas digitales, o las nómadas digitales, es una de las apuestas, ¿no?, dentro de este sistema tecnológico. ¿Son interesantes? Sí, pero también con precaución. En México, por ejemplo, estamos trabajando con un proyecto en la propia Ciudad de México, porque se hizo una campaña para captar nómadas digitales, y llegaron 40.000. Entonces, en este momento, pues, claro, tres distritos de México, pues, se han tenido que frenar para, porque es que el impacto de estos nómadas digitales, pues, es fuerte en Condesa, en Polanco, y en la colonia Roma, ¿no? Y hay lugares, por ejemplo, el barrio de Coyacán, que es un barrio tradicional, que las asociaciones han bloqueado, que no quieren nómadas digitales, y lo han conseguido, ¿no? Ahora, ¿se consiguió cómo? Pactando con Airbnb, con una mesa de trabajo, para... Y entonces, bueno, fijaros, este es el ejemplo. En la Ciudad de México, tres, bueno, 487 experiencias y de turismo, bueno, en las ciudades patrimonio... Las que veis en naranja son ciudades que son patrimonio mundial y ciudades creativas. Entonces, trabajamos con unas tablas y ahora veréis el caso de España, también, ¿no? Que ahí tenemos bastante por recorrer, ¿no? Dentro de esta lógica, por parte de las políticas públicas españolas, se tiende a un modelo de turismo circular, donde si queréis más información con gusto, pues os la traslado, ¿no? Y donde hay esa vinculación con la... No solo con la protección del patrimonio, sino con la reconducción del tipo de turismo y también propuestas de turismo regenerativo, ¿no? Los fondos de Generation, por ejemplo, pues esta es una de las prioridades que han articulado, ¿no? Y también estamos trabajando con un concepto que se presenta ahora en Mundiacult. Estos días tiene lugar la conferencia de políticas culturales en la Ciudad de México, organizada por UNESCO. Y uno de los temas que se planteaba que para el tema turismo es importante es la responsabilidad cultural empresarial. Y os digo responsabilidad cultural empresarial que no social, no implica... O sea, evidentemente es importante que haya una responsabilidad social. Pero esta es apostar por la cultura para generar oportunidades de desarrollo. Luego os pondré un ejemplo rápido. Y vinculado con los ODS, os quiero mostrar ejemplos, ¿no? Con UNESCO se trabajó por ejemplo un proyecto en Bolivia. El objetivo uno es erradicar, poner fin a la pobreza y a través del turismo, vinculado con el patrimonio, pues es posible. Ese es un caso de Bolivia, pero también lo podemos aplicar a nuestros sitios. Es decir, ¿de qué manera generamos oportunidades para que la gente que vive allí pueda continuar viviendo en ese espacio? Entonces, el tema de los catálogos de experiencias, que es una de las líneas que se está trabajando desde UNESCO, yo creo que puede ser interesante aplicarla también a nuestros territorios. Y sobre todo viendo luego alianzas que se pueden hacer, no con el enemigo, sino con organizaciones como el propio Airbnb o TripAdvisor, etcétera, etcétera, que son canales como pueden ser cualquier otro en este sentido, ¿no? Por ejemplo, Bergen, que es ciudad, es patrimonio mundial, hizo una alianza con TripAdvisor, otra de las plataformas de promoción. Dentro del municipio, hay varios, aquí se ha puesto un tour, por ejemplo, gastronómico, que se canaliza a través de este portal, que es del municipio, pero que está gestionado en colaboración con TripAdvisor. Una de las empresas que trabajan con diseño dijeron, yo no quiero trabajar con TripAdvisor, que es una empresa globalizadora, entonces quiero que contacten directamente conmigo. Pues bueno, han llegado a ese acuerdo y contactan ya no a través de la plataforma, sino directamente con ellos. Es decir, se pueden establecer esos criterios de diálogo. En el caso, por ejemplo, de Airbnb, con el tema COVID, obviamente se colapsó todo el sistema, no solo el alojamiento, sino también las experiencias y empezaron a hacer experiencias online. Entonces, hay varias de ciudades patrimonio mundial que están haciendo experiencias online en COVID, pero que después también, después del COVID, han continuado manteniéndolas. Entonces, ahí tenemos oportunidades para nuestros territorios, para nuestros sitios, no solo ofrecer experiencias in situ, sino experiencias online. en el tema de la educación, pues es clave, no solo tener programas de formación, sino hemos visto clave desde UNESCO la asistencia técnica, el apoyo al seguimiento de proyectos. Yo creo que ahí es un tema, un lugar donde tendríamos que ir trabajando, propuestas de acompañamiento de determinados proyectos, sobre todo con poblaciones vulnerables. Por ejemplo, ahora estamos trabajando con un apoyo, una candidatura de patrimonio inmaterial, pero que tiene mucho que ver con los espacios urbanos, que es la de la rumba, la rumba catalana, pero que aunque tiene este nombre, pues está presente en muchos territorios de Francia y de España. Y claro, está en barrios populares y muy vinculado a la comunidad gitana. Entonces, hay todo un tema de trabajo especial para fortalecer, crear ese empoderamiento de la comunidad, que con un curso nos dijeron, bueno, les hacéis, o sea, UNESCO tiene un programa un curso de tres días. A ver, con un curso de tres días nos conviertes en empresarios, en una empresa de turismo comunitario, etcétera, etcétera, necesitan un acompañamiento especial. Hay dos proyectos de la Unión Europea financiados con la cooperación portuguesa en dos ciudades Patrimonio Mundial en Cuba, que se articula también con el programa de Patrimonio Mundial y Turismo Sostelibre. Y os los pongo como ejemplo, ¿no? Uno es... Uy, uy, Dios mío, se me... No saluches. Espera. Se me fue. Espera. Creo que se me saltó todo. A ver, ¿qué pasó? A ver. Voy a cerrar y voy a volverlo a poner que se saltaron todas las... Sí, sí, lo son... Tenéis aquí duendes de aquí debajo que dicen ya es casi... Corta. A ver. Ya. Bueno, han sido ejemplos. Uno en un barrio periférico que era el proyecto Trazos Libres, en un barrio que está fuera del centro histórico y otro que era dentro del propio barrio histórico inscrito en la lista de Patrimonio Mundial y ahí se trabajó un tema de creatividad también y de turismo, ¿no? O sea, si estáis interesados os puedo compartir las hojas de ruta, ¿no? También el tema de lograr la igualdad de géneros, pues en este caso se han apoyado iniciativas de turismo comunitario en ciudades de Patrimonio Mundial. La primera que veis es el caso de una empresa comunitaria en Cartagena de Indias con temas incluso de talleres de cocina, muy interesante. El segundo es de una ruta cultural europea, no es de patrimonio mundial, es una empresa Toldot Barcelona que está ubicada en la Casa Benadret vinculada con las rutas europeas de patrimonio judío y es una empresa comunitaria también gestionada por mujeres, judías americanas, iranís, bueno, persas, perdón, y hacen cocina de su territorio para mostrarlo al mundo y Buen Viajes que es una empresa de turismo emisor de viajes culturales para mujeres viajeras, o sea, es una propuesta y trabajan en lugares de patrimonio mundial, tiene la sede en Taladera en Castilla-La Mancha. Pero luego también hay temas dentro del relato que a veces quieres promover acciones pero necesitas temas pues de trabajar y uno de los temas desde ICOMOS que estamos trabajando pues es visibilidad, conceptos que os pueden sonar fuertes, ¿no?, de larcalización o descolonización pero son necesarios trabajarlos también en nuestros sitios. Tenemos un caso piloto, lo trabajamos en La Pedrera y por ejemplo La Pedrera tiene el nombre este de Casa Milá, pues en verdad el señor Milá vivió ahí pero poco tiempo y el dinero vino de Rousseff y Gimón, ¿no?, que estaba invisibilizada y aparte era la que se peleaba con Gaudí. Entonces, todo ese relato pues tiene que estar ahí. La Pedrera sin los fondos de Guatemala pues no existiría de las plantaciones de café. Entonces, pues se explica también el relato, se incorpora el relato y también, pues por ejemplo, ¿quién vivió en La Pedrera? Pues artistas invisibilizados también. En el caso de Eduardo Sola Franco de origen catalano-ecuatoriano que pintaba a sus amantes y claro, pues no estaba, sobre todo, pues bueno, los cuadros de la familia habían dado cuadras, ¿no? Entonces, pues vinculados con temas políticos pues se generaban ahí y ahora, pues bueno, pues se puede hablar un poco de todo. Entonces, pues también es mostrar esa línea. Desde cómo es, dentro del programa de ODS, estamos coordinando el proyecto de Patrimonio y Género y dentro del Patrimonio y Género la visión, la mirada del LGTBI al patrimonio. Ahí, bueno, tenemos a Milcar Vargas de la Casa Batlleo que ha sido a nivel, bueno, europeo, uno de los primeros sitios que ha trabajado y que realmente tiene una política de empresa en la que se ha incorporado esto, incluso con una participación en el propio Pride, con una carroza que se dedicaba a buscar, a captar fondos para los, bueno, los refugiados que había de Siria, de los conflictos de Siria, Irak, es decir, que una implicación interesante. Y después, pues desde, promovimos la iluminación de monumentos y fue interesante porque de los dólmenes de Antequera, que lo he puesto aquí como una imagen, claro, iluminar el dólmen con la bandera LGTBI es complicado y entonces tuvieron, pues no sé, la suerte de que el arco iris salía de los dólmenes de Antequera y entonces lo colgaron ahí la, la, tal, y bueno, fue un caso, pues que, bueno, anecdótico, pero interesante también para esa implicación. Pero bueno, otro punto importante es el tema del empleo vinculado con el turismo y ahí nos faltan generar datos, generar indicadores, ¿no? En este momento pues no sabemos cuánta gente trabaja en turismo cultural en España y os pongo un caso que trabajamos con un museo que el Museo Picasso de Barcelona dice, ah, yo tengo una persona que trabaja con los grupos de turistas, ¿no? Y claro, dices, bueno, tienes una persona que trabaja con los grupos de turistas, pero luego, ¿cuántos guías tienes en el museo que hablen idiomas? Ah, pues claro, tengo más, tengo, en la tienda cuánta gente hay que hable idiomas y que trate con turistas. Dentro de tu plan de públicos también, ah, 44 personas que trabajaban con turismo, no todas al 100%, pero entonces quiere decir que a veces nos cuesta visibilizar pues ese impacto que tiene y como sector, pues claro, quedamos como más reducidos, ¿no? El ODS11 es el que realmente va vinculado directamente con la gestión del patrimonio. Ya os he hablado del caso de Córdoba, ¿no? Pero fijaros un reto ahora con el nuevo plan de gestión de Córdoba. Córdoba tiene un centro histórico urbano enorme. Tiene en este momento casi 800 Airbnb en Córdoba. Entonces, con un reto dentro del plan de gestión de ver cómo regulamos, o sea, cómo se regula. Claro, tomaron la normativa de Barcelona, pero la normativa de Barcelona es si el propietario de un inmueble decide que lo convierte en Airbnb o todos los vecinos, pero en el caso del centro histórico que son casas mayoritariamente unifamiliares, pues claro, te encuentras que si el propietario decide que lo quiere transformar, pues no hay ningún problema. Y tampoco hay problema que lo quiera destinar a esta actividad, pero hay una regulación. Claro, miras las experiencias y de repente te encuentras que únicamente hay 22 experiencias en el territorio y la mayoría son de guías oficiales que han puesto su oferta en el territorio. Vemos que también hay iniciativas, en este caso de las asociaciones locales como Patios de Axarquía que han ganado ahora el premio Europa Nostra de revertir, transformar, por ejemplo, casas patio no para una familia sino para seis, pero totalmente esto en las regulaciones que están trabajando es compatible, tienes que trabajar con diferentes ámbitos. Y ahí, por ejemplo, ponemos el caso de Granada que comentábamos un plan maravilloso el de la Alhambra y el Albaicín con una serie de retos importantes con una mesa de trabajo conjunta pero con unos retos porque es un patrimonio urbano vivido. Entonces, hay una complicación. En el caso del Paseo del Prado ¿cuánta gente vive ahí? A veces, yo creo que cuando desde UNESCO teníamos los nórdicos tiene que haber un plan de participación yo decía claro, es que en Bergen por ejemplo que es su ciudad más grande lo puedes hacer porque tienes una dinámica ya abierta y tal, digo, pero aquí no funciona de la misma manera y por ejemplo lo veis en el caso por ejemplo del Albaicín hay 700 alojamientos de Airbnb y por ejemplo aquí sí que hay más 55 experiencias de ellas 28 patrimoniales 4 creativas con lo cual es toda una ya no solo tenemos un uso del espacio para el alojamiento sino el uso de otros para experiencias turísticas pero claro sin un plan de regulación y de articulación que es una oportunidad sí pero falta pues articularlo y aquí si miráis las 15 ciudades patrimonio pues los retos son grandes porque hay una brecha digital por ejemplo hay ciudades como Ávila Baeza Segovia Úbeda que están invisibles no hay nada entonces bueno las que tienen las que tienen más si os fijáis tampoco solo Córdoba tiene esa correspondencia con actividades patrimoniales entonces pues es un tema para analizar sobre todo para ver articulados con turismo las oportunidades que hay porque precisamente Segitur con los fondos Next Generation uno de los temas que tiene es para los destinos inteligentes hay una línea prioritaria para las ciudades patrimonio mundial y ahí pues yo creo que hay una vía nosotros con Segitur le propusimos que se ampliara también a otras ciudades que son patrimoniales que bien están en la Alianza o bien están en la Asociación de Ciudades del Camino de Santiago pero fijaros que por ejemplo Burgos, Elche, León Oviedo también están invisibles y tienen el mismo problema o sea alojamiento servían bien en los centros históricos pero no hay esa vinculación con la oferta de experiencias bueno aquí hay un caso para que veáis las tipologías pero bueno eso lo tendréis allí por ejemplo esta es la de Santiago de Compostela claro hablábamos con Santiago que es miembro institucional de Comos y me decía ¿cómo estamos? yo digo pues tenéis solo siete experiencias y claro Santiago de Compostela tiene uno de los índices de pernoctación más bajos es el destino del Camino de Santiago pero la gente llega a Santiago y se va o sea entonces llegan agotados pero se van entonces el tema es cómo hago para que la gente vaya a Santiago también no hace falta que hagas el camino para ir a Santiago y bueno yo haciendo broma el rector de Santo Toribio de Liébana en Cantabria que también tienen me decía si alguien quiere para el perdón de los pecados que venga aquí porque puede aparcar el coche y del aparcamiento a la puerta son diez metros y también tiene el perdón de los pecados no hace falta que hagas los cien kilómetros en fin experiencias que estamos viendo eso ha llevado también por ejemplo Airbnb quiere limpiar su imagen y en el caso de España pues ha hecho un primer guiño con un programa de financiación pero al final lo ha hecho con las casas históricas porque muchas de ellas y aparte van a crear una categoría especial para las casas históricas yo hablando con ellos decíamos oye por qué no con estos programas con Segitur lo hacemos para las ciudades patrimoniales o incluso para destinos patrimoniales como bueno por ejemplo una ciudad grande se ha hecho en México o sea se puede hacer en Madrid también es decir que se puede hablar con ellos porque de hecho es como una gran cadena hotelera entonces bueno aquí ejemplos de lo que os comentaba otros lugares pues hice el guiño también para Serra de Tramontana hay unas concentraciones también muy elevadas por ejemplo solo en un sector de Serra de Tramontana aquí veis 982 alojamientos y pasa exactamente lo mismo no hay esas actividades vinculadas al conocimiento de territorio y bueno un tema vinculado con esto hoteles culturales yo creo que es una apuesta en la que trabajaremos para crear una marca de hoteles culturales que son hoteles que apuestan por el patrimonio pero que también por el arte por la gastronomía hay ejemplos paradores es un ejemplo paradigmático que han trabajado con los ODS lo podéis ver aquí en la presentación pero hay otros que incluso tienen personal de conservación dentro del propio hotel o sea que hay unos cambios importantes Casa Gangotena con un tema de gastronomía vinculada a cursos dentro de los propios hoteles y el tema de las compras por ejemplo pues otro de los puntos de los ODS es garantizar también que haya productos tenemos el caso de la pedrera pero el caso más cercano que he analizado en el caso por ejemplo también de Casa Balló ha sido un ejemplo como han creado unas líneas propias y ya para finalizar el trabajo en red yo creo que es clave las alianzas os pongo el caso por ejemplo de la alianza de tirados culturales que se ha trabajado el Consejo de Europa en América Latina el del Camino de Santiago es más que evidente y fue interesante porque se trabajó con turismo del gobierno de España y precisamente fue interesante porque salió un catálogo un listado se saluda de más de 3.000 empresas vinculadas directamente con el Camino de Santiago en estos tramos porque luego hay muchos más tramos ahora ¿qué sucede? pues en España yo creo que tenemos muchísima información pero ese elemento que os comentaba al principio del Big Data de interconectar nos falta nos falta ahora con los fondos Next Generation ha llegado ese interés y en Segitur se está trabajando con una plataforma que va a coordinar todo este Big Data ya está en marcha hay un programa directamente de financiación en este caso de las ciudades patrimonio pero que se va a ampliar también a otros destinos patrimoniales nosotros comentábamos el tema de no trabajar solo con ciudades sino trabajar también con sitios porque claro comentábamos el caso la Alhambra pero también a lo mejor zonas en territorio rural San Millán por ejemplo o algún lugar así que te da otras perspectivas y bueno ha sido una pasada rápida pero deciros que a pesar que veáis elementos que dices bueno tenemos retos pero yo lo veo más como oportunidades y sobre todo en estos próximos años si sabemos canalizar los fondos Next Generation y otras oportunidades que nos darán de aquí unos años cuando se acaben bueno de aquí unos años tras los dos o tres años de fondos Next Generation no sé la perspectiva que tenemos cuál será pero bueno como mínimo yo creo que tenemos que aprovechar la oportunidad que tenemos muchísimas gracias muchas gracias Jordi por tu completa visión sobre el panorama del turismo cultural con tantísima variedad de ejemplos en relación con esos objetivos de desarrollo sostenible y pasamos a la siguiente ponencia a cargo de Jesús Corroto el exgerente del consorcio de la ciudad de Toledo y nos va a hablar sobre cooperación público-privada en el patrimonio mundial de Toledo buenas prácticas y vías de futuro gracias ¿ahora? sí bueno buenos días tardes a todos muchas gracias después de estos dos días intensos vamos a intentar tener una visión muy rápida pero con ciertos hitos que me gustaría compartir con agradecer al ministerio y a Mérida y a todos vosotros ¿no? porque las personas como bien habéis dicho la gran mayoría de vosotros pues al final todos los planes de gestión terminan en como decía Rosa o como decía en este caso Jordi tendríamos que agilizar y rematar todo lo que es la planificación en este caso me gustaría hablar de lo que es el consorcio de la ciudad de Toledo no tanto desde el punto de vista administrativo e institución sino lo que la nueva etapa del consorcio estamos intentando desde esa unión transversal de lo que tienen que ser las instituciones públicos privadas el consorcio de la ciudad de Toledo pues lleva más de 20 años en la ciudad y realmente pues hay un antes y un después en este concepto de colaboración público-privada yo siempre digo la misma frase es decir antes del consorcio cuando había un elemento patrimonial que en el casco histórico en una obra cualquiera de un cuarto de baño tenía una sensibilidad se decía oye tapa no avises a nadie nunca avises al ayuntamiento el arqueólogo mínimo etcétera el consorcio tiene ese concepto ahora que está admitido por toda la ciudadanía donde si hay una duda o hay una intuición de algo elemento patrimonial que puede descubrirse en ese sentido el consorcio dice oye os llamamos venir corriendo que estamos descubriendo algo interesante ¿no? todo eso es porque hay una labor también pedagógica de divulgación desde hace muy poco tiempo nos hemos adscrito como socios de la nueva Bauhaus europea como partner porque creemos totalmente en esta nueva visión desde la Unión Europea de que Europa efectivamente tiene que ser pues pionera tiene que ser bella tiene que ser sostenible y tiene que ser en comunidad tiene que ser de todos con esas tres líneas argumentales el consorcio los tres consorcios en este caso está también Belén aquí el consorcio de Cuenca y Daniel del consorcio de Cuenca y de Santiago creemos que estas líneas estratégicas son fundamentales para tener credibilidad también desde el punto de vista patrimonial el consorcio de la ciudad de Toledo pues tiene cuatro líneas de vivienda de patrimonio monumental patrimonio arqueológico y patrimonio equipamientos bueno ahí son los planos rápidos de esas manchas donde se han podido intervenir en ese en ese plan estratégico el programa de vivienda pues ha habido más de de doscientas intervenciones anuales en estas dos últimas convocatorias ha habido doscientos cincuenta ciudadanos ciudadanas que han necesitado la colaboración público-privada donde se rehabilita desde el tejado la fachada las humedades etcétera ¿no? y son personas que tienen que estar empadronadas en la ciudad en este plan estratégico que no son apartamentos turísticos y que realmente conocemos porque el departamento los equipos de gestión del consorcio conocen a las personas se paran por la calle directamente oye vente mañana que tenemos un problema con las ventanas que tenemos un problema con la fachada etcétera ¿no? y todo eso se estructura en unas subvenciones que se gestionan todos los años este año se ha regularizado y empiezan en enero y el patrimonio también en este sentido pues hay más de cincuenta BIC me he quedado abrumado con la cantidad de BIC de Menorca ¿no? que es impresionante esa gestión no me la puedo ni imaginar pero bueno eso es otro reto ¿no? entonces todo esto en ese programa de vivienda bueno pues hay diferentes no voy a explicar todo el tema de subvenciones ahora que no creo que sea el momento pero sí el concepto de fijación de población es decir lógicamente todos sabemos que si no hay población como acaba de decir también Jordi si no hay población que realmente tiene una un patrimonio metido dentro de su alma de pertenecer a un lugar el patrimonio lógicamente no dejará de ser un teatro o serán unas piedras que no identifican ese lugar en este caso los locales comerciales también es importante es decir en varias conferencias que hemos podido escuchar es decir si no hay vida industrial en nuestras ciudades no solo será un espacio de ir a dormir sino que tenemos que ir a ese a ese trabajo en alguna conversación también de la comida hemos hablado que y en algunas conferencias se ha dicho que el patrimonio siempre ha sido lugares de pioneros de cultura y de identidad de los mejores artistas artesanos forman parte ¿no? bueno pues tenemos que recuperar esos diseñadores esos jóvenes artistas que vuelvan a esos cascos históricos y que esa identidad no está en una zona aséptica de la ciudad sino que tiene un carácter ese es un poco también nuestro objetivo también desde el consorcio y me decía la panadera de este local comercial que llevaba veinte y tantos años con la tiendecita de ultramarinos puesta ahí pero hasta que no hemos colocado un diseñador que ha puesto simplemente elegante ese diseño vecinos de toda la vida no se atrevían a entrar porque era cutre me permitís la palabra y ahora sin embargo entran a comprar el pan y encima está rico y dicen pero si no sabíamos que el pan este era casero de masa madre entonces el concepto también de unificar o de tener el concepto claro igual que que esta sastrería que es una antigua en este caso era un matadero y hemos ayudado a que haya una sastrería dentro del casco histórico el programa bueno pues con todo el tema de los conventos es un problema mundial conceptualmente también lógicamente es otra época que tenemos que analizar estamos en ese programa de conventos implicados también presupuestariamente el patrimonio arqueológico bueno de aquí no voy a decir mucho más pero lógicamente desde hace 20 años el consorcio ese Toledo desconocido tenemos rutas diarias con con el convenio con la universidad con becarios que enseñamos no somos lógicamente las 100 personas del consorcio de Mérida y con humildad en este sentido pero ha habido también un cambio de mentalidad de no solo de los turistas sino en este caso de los toledanos y toledanas los jueves de patrimonio en este verano con 43-44 grados en Toledo abríamos por la noche a las 9 de la noche y han sido 10.000 plazas que se han cubierto rápidamente con toledanos y toledanas que querían salir de sus casas y ver el pozo de El Salvador con casi 10 grados menos y ha sido todo un éxito la cooperación público-privada de los edificios privados en este caso son unos baños que ha salido una piscina romana decía ayer Félix que aquí hay muchísimos y que están muy descubiertos en Toledo pues estamos en ese proceso de ese Toledo romano ese subsuelo donde en este caso las termas imperiales se están descubriendo poco a poco y bueno pues el hallazgo de una piscina romana apunta a ese complejo termal importante que había en la ciudad lógicamente para nosotros como consorcio se hablaba ayer de infraestructuras lo hablaba Manuel bueno pues estas infraestructuras urbanas son muy muy importantes desde el punto de vista de la credibilidad histórica y patrimonial del consorcio también bueno os animo a visitar Toledo tenéis mi contacto si no podéis venir rápidamente y podemos colaborar con con esa visita en este caso es una subvención directa una fundación una colaboración de unas pinturas de la capilla de Santa Catalina bueno pues es importante también que las administraciones el abogado del estado etcétera entienda que si el consorcio en este caso las administraciones públicas no colabora se pierde el patrimonio vale bueno todos los usos con artistas con en este caso galerías de arte con las que estamos asociados o colaboramos en un programa activo es importante también la escuela de arquitectura de Toledo con la cual colaboramos con artesanos para exponer sus productos en espacio en este caso es la Torre de la Licen que tenemos un convenio donde ellos no sabían que tenía esa torre a través de un convenio privado durante ocho años el uso lo tenemos desde el consorcio ellos nos ceden en espacio para usos culturales promoción artesana de la ciudad y se lo devolvemos dentro de ocho años en este caso igual con con las con el convento de las concepcionistas donde la cámara bufa que tenían humedades hasta tres metros de altura le hacemos esta cámara y no solo hemos solucionado el tema de las humedades sino que trabajamos desde el punto de vista cultural con asociaciones de la ciudad igual con los patios de Toledo yo siempre digo que lógicamente Córdoba tiene una trayectoria y lo que acaba de decir también Jordi de esa gestión que también me decían en este caso este es uno de los patios importantes de la ciudad la zona del barrio de los canónigos y me decían los vecinos que estuve reunido con ellos mira Jesús es que hemos contado que en el callejón de San Pedro hubo hasta mil y pico personas en un mismo lugar incluso por el tema de ese control en el caso de avalancha etcétera pues este este tipo de encuentros de llamaré a Córdoba pondremos en cuenta y para el año que viene espero tener esa información de Córdoba para trasladarlo al ayuntamiento y que esa gestión digital etcétera pues podamos tener implementada para el año que viene en el corpus en Toledo bueno pues realmente todo esto es una pincelada de esos usos compartidos ¿no? he hablado tenía una conversación con Jordi la semana pasada sobre el tema de los nómadales digitales este es un edificio que es de la Diputación de Toledo donde ahora mismo está abandonado entonces la ciudad tiene muchos edificios abandonados como todos sabemos que no se sabe muy bien qué hacer tanto por las administraciones como por la espacios por herederos primos hermanos que no se ponen de acuerdo o cada uno tiene una perspectiva bueno pues estamos intentando colaborar desde el consorcio haciendo estos proyectos para demostrar que son espacios que ahora mismo tienen palomas humedades problemas con los vecinos de salubridad para trasladar esta posibilidad de co-living en este caso de un edificio de un palacio de uno de los canóricos de la catedral este es un ejemplo de los huertos de la ciudad de esos huertos privados también que decía Manuel de todo ese mapa de arbolado y en este caso este huerto no sé si puedo es que no se ve con él no se puede puntear bueno veis en el centro el antes y el posible después donde por una de las entradas de carruaje les hemos propuesto a las hermanas de en este caso de la Jerónima de San Pablo que parte del huerto que ellas no utilizan lo podamos analizar para hacer un parking un aparcamiento ocupando volumétricamente unos espacios edificados que había en mitad del siglo XX y que no tocamos edificabilidad cubrimos hasta lo que es la cornisa del muro y con un espacio flexible que son sistemas que se utilizan en los aeropuertos para con estructura metálica ni siquiera se toca el subsuelo poder hacer pequeños núcleos de aparcamiento que la gente necesita para ir a vivir a 50 metros mínimo de su casa estamos planteando como pasa en otras ciudades europeas el que incluso el otro día hablando con un grupo de trabajo con la alcaldesa la posibilidad de que cada vecino pueda tener a menos de 20 metros 50 metros de su casa un lugar donde aparcar con la matrícula de su coche puesta en una plaquita y que tenga casi obligatoriamente necesidad de ser o sea analizar realmente que estás empadronado y realmente tener un lugar donde tú aparcar el coche de forma directa bueno ese tipo de análisis con las hermanas pues seguimos trabajando en ese espacio que hay lugar o metros cuadrados de su convento que podremos intentamos meter a gente joven familias personas que están en ese tránsito de de lugar de trabajo y luego quería compartir con vosotros un espacio para nosotros punta de lanza es un espacio que estamos regenerando que se llama el corral de don Diego y bueno no me voy a alargar lógicamente pero es un espacio que lleva veintitantos años abandonado en la ciudad cuando yo me lo encuentro cuando llegó el año pasado veis ahí a la izquierda pues un espacio lleno de maleza con un dado de una grúa de un edificio que nadie nos gusta que es ese blanco ahí que quita todas las perspectivas del paisaje urbano y bueno pues llevaban veinte años diferentes entidades la parte de abajo son privados las bóvedas son privadas el salón rico formaba parte de una transacción con un constructor bueno un follón bastante importante de hecho estaba porque era un follón entonces creo que desde el consorcio lo que hemos conseguido es con esa humildad que también estábamos hablando en alguna conversación trabajar desde desde ese plan estratégico pero llamar a todos los los implicados a las personas que llevan veinte años que son dos hermanas que no se hablan a parte de la empresa municipal a otro señor que había comprado en la crisis el edificio de al lado a un precio barato pero luego el ayuntamiento no le deja construir es decir el follón que todo el mundo nos imaginamos bueno cruzo los dedos pero bueno cruzo los dedos ya casi a medias porque ahora mismo veis la foto de la derecha que ya hemos sido capaces de hacer el proyecto llegar a un acuerdo con las hermanas trabajar en que sean cinco viviendas para jóvenes de alquiler y que este espacio no sea solo un tema cultural sino que tenga vida ese patio y que ese jardín sea un ágora para la ciudad que es lo que nos han pedido los vecinos cuando nos hemos reunido con ellos entonces cinco a mí me gustaría que esas cinco familias o cinco personas que viven ahí con toda su entidad puedan tener la capacidad de decir bueno tengo un proyecto de vida para el casco y eso no sé si administrativamente tendrá posibilidad que jurídicamente me dicen que es complejo pero sí me gustaría que fuese realmente un espacio donde si yo soy artesano y quiero vivir quiero trabajar en el local de abajo o en el local que os he enseñado antes y soy uno de los trabajadores del taller de costura tenga más puntuaciones que una persona que tenga una renta baja con todos mis respetos no creo que esto sea el objetivo de vivienda social sino es un tema de objetivo de revitalizar desde el punto de vista de criterio de trabajo de yo tengo yo puedo ser renta baja pero tener un proyecto cultural laboral profesional de que quiero vivir en el casco histórico de Toledo bueno pues toma aquí una vivienda a un alquiler económico con unas calidades totalmente integradas etcétera bueno pues todo este discurso creo que está calando y es un proyecto pionero que lo que tenemos eso esto es una recreación de Santo Domingo en Granada y esto es lo que tenemos ¿no? hablaba con sobre el tema del mudéjar ¿no? bueno pues esto es carpintería de armar española siglo XII-XIII con unos escudos heráldicos que nosotros estamos veis la foto en la derecha que ya hemos conseguido sacar licitar y que formará parte de este entorno bien de interés cultural estas yeserías anteriores al siglo XIII que ya hemos restaurado cuando yo llego hace un año y medio al consorcio estaban tiradas en el suelo literalmente porque no había una gestión que tuviese una estrategia para intentar sacarlo desde el punto de vista social humano artístico presupuestario pero sobre todo desde el punto de vista de la regeneración completa de todo el entorno y entonces de repente dice pues que nosotros hemos abierto por obras hemos enseñado a los a los niños ¿no? es decir de repente mis hijos con los amigos y con todo el colegio que ha habido puertas abiertas pues de repente querían ser arqueólogos o querían ser restauradores o querían ser me decía uno muy curiosamente ¿qué hay que hacer para saber utilizar los pigmentos? es decir realmente todo el mundo quiere ser youtuber y no sé qué pero bueno el hacer esto cercano a las nuevas generaciones creo también es responsabilidad nuestra y hemos hecho un laboratorio de talentos donde 50 compañías artísticas de la ciudad han estado trabajando durante todo el invierno-otoño del año pasado y ahora cuatro de ellas han ganado un premio porque hemos tenido en este espacio que se va a recuperar un ágora que es lo que pide la ciudadanía paso rápido también es importante el tema del equilibrio de la vegetación dentro de esta ciudad que es lo que piden también con estos 40 grados 40 y tanto grados que tenemos en Toledo y en muchas ciudades ¿no? bueno pues tiene que ser espacios amables como decía también Manuel de Segovia y hemos conseguido que el salón rico pues salga del patrimonio en peligro que decía la lista de de bellas artes de Toledo ¿no? o fin a años de abandono del corral de Don Diego bueno pues para mí como gerente pues me parece que para esto sobre todo para esto tenemos que estar en este en este proyecto todos unidos y por cierre y esto es un una innovación desde mi punto de vista hemos analizado 250 edificios abandonados dentro de la ciudad de Toledo y entonces esos 250 inmuebles públicos privados pero la gran mayoría privados que no se ponen de acuerdo están todos en el mercado de los apartamentos turísticos bueno desde la administración nosotros queríamos innovar de alguna forma para hacer un público privado que por eso es esta conferencia con este cierre final donde nosotros hemos conseguido y digo o podemos espero conseguir de tal forma que hemos sacado unas bases reguladoras y en enero del año pasado pone ahí la noticia del periódico 50 viviendas de 7 edificios optan a ser rehabilitadas por el consorcio bueno pues se presentaron 7 edificios de los 7 edificios seleccionamos 2 con unas puntuaciones tenía que ser patrimonial tenía que ser en una zona sensible de la ciudad e importante el esquema es un esquema de aportación que se ha utilizado mucho en la época de yo tengo un local un solar llega un constructor yo te doy el solar tú me das tres viviendas para mis hijos y el resto las vendes tú rápidamente así bueno pues el consorcio lo que está intentando es vale pues dinos tú propietario cuántas viviendas quieres y depende de lo altruista que tú seas vas a tener más puntos o menos puntos vale esta tiene una cúpula de 1569 de una alegoría y sobre un tema de que veis ahí a la derecha de un canónigo de la catedral y que realmente si el consorcio en este caso no se implicaría pues sería posible que se abandonase a unos apartamentos turísticos que restaurarían o no no lo sabemos el caso es que estas son dos hermanas que tienen abandonado el edificio y ellas quieren dos apartamentos el resto cinco apartamentos lo ceden al consorcio a través de la empresa municipal de la vivienda para nuevas familias esas nuevas familias también con la ayuda del consorcio y con los next generation lo que hacemos es equilibrar el precio de vivienda ellas salen ganando y recuperan el valor del edificio transformado en dos finalistas en dos viviendas finalistas de tal forma que ellas no pierden valor en su propiedad y al mismo tiempo seleccionamos familias que tengan un criterio de querer vivir en la ciudad este caso es lo mismo es decir en este caso son bueno niños hermosos salió en todos los periódicos que se cayó un alfarge con con policromías estupendas que tenemos el consorcio sí que se estuvo ahí un poco al quite y realmente está reservado y protegido y esto es lo que tenemos y el consorcio aplica estos dos proyectos que ya están en licitación a estudios de arquitectura para que el año que viene comiencen las obras es un trabajo muy complejo con con la abogacía del estado con con las cuatro instituciones para que entiendan que no sólo podemos estar en la gestión hacia dentro de esta mesa sino que tenemos que dar el salto al otro lado de la mesa y ayudar a las personas que no estas dos personas siempre el otro día la rueda de prensa se lo decían alcaldesa si no es por este proyecto nosotros hubiéramos abandonado lo hubiéramos vendido y hubiese sido apartamentos turísticos o lo que fuese pero nosotros nos hubiéramos se hubieran fagocitado a otro lado de la ciudad a través de este programa estaban muy ilusionadas y sobre todo con credibilidad de que si confían en este proyecto al consorcio en este caso saben que tarde o temprano será mes arriba mes abajo llegará o espero a un buen puerto bueno estos estaban los criterios de valoración y sobre todo insistir en esa línea es decir si no tenemos personas en la ciudad este plan estratégico 2030 que tenemos si no tenemos esa posibilidad de que nuevas familias nuevas personas vivan en el casco de la ciudad estaremos haciendo un flaco un flaco favor a lo que es la entidad de Toledo como ciudad patrimonial muchas gracias gracias aplausos Gracias. Bueno, muchas gracias, Jesús, por tu ponencia y por poner tanto el acento en la importancia de la comunidad y de las personas en su papel en las ciudades y compartir tantos ejemplos de buenas prácticas en el marco de esa colaboración público-privada. Y damos paso a la siguiente ponencia a cargo de Javier García Turza en representación de la Asociación de Municipios del Camino de Santiago. Él nos va a hablar del Camino de Santiago como un modelo de turismo sostenible. Muchísimas gracias. Bien, buenas tardes ya. Y, por lo tanto, entiendo que el estómago lo tenéis débil y con ganas posiblemente de hacer otras cosas que no sea escucharme a mí. Por lo tanto, voy a tratar de ser razonablemente rápido. En una charla que, bueno, posiblemente más que el Camino de Santiago francés como modelo de turismo sostenible habría que plantearlo, si realmente es un modelo de turismo sostenible, que es lo que voy a hacer aquí a lo largo de mi intervención. Antes de nada, pues, quería agradecer, como no puede ser de otra manera, bueno, pues, la invitación a estar en este encuentro. Es un encuentro que tengo que decir que en las intervenciones que he escuchado, pues, me han parecido de una altura soberbia y que, bueno, pues, me gustaría por lo menos pasar desapercibido. Es lo menos que se puede pedir, sobre todo, insisto, a estas horas. Parto de la base de que yo no soy gestor, es decir, yo soy un profesor universitario que en momentos puntuales, pues, colabora con la Asociación de Municipios del Camino de Santiago, que enseguida trataré de explicar en qué consiste y cuál es su labor. Bueno, dicho esto, a modo de presentación me quería referir, bueno, pues, a lo que voy a dirigir los próximos minutos, ¿no? Es una exposición muy breve, por lo tanto, sobre el Camino de Santiago, pues, voy a trazar algunas pinceladas muy someras. Trataré de advertir algunas virtudes y también algunas determinaciones o algunas limitaciones que el propio Camino plantea. Y lo voy a hacer a partir de cuatro apartados muy concretos. El primero, como introducción, lo racional y necesario. El segundo, sobre los datos o las estadísticas que tenemos, que son estadísticas, pues, bastante parciales porque hacen solamente alusión a las personas que van en pie o a bicicleta. Es decir, que se dejan para otro apartado, bueno, pues, los cientos de miles o millones de personas que lo hacen en automóvil o en autobús, etcétera, etcétera. Hablaré también del significado auténtico del Camino y ahí entraré con la Asociación de Municipios los deseos de cambio. Bien, a modo de introducción quería traer aquí una serie de frases, posiblemente muy manidas, pero que me parecen interesantes, de cara, de alguna manera, a fijar un techo, un objetivo a largo plazo, ¿no? Y, en ese sentido, bueno, pues, la Organización Mundial del Turismo manifiesta que es sostenible el turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales, pero también futuras, económicas, sociales, medioambientales, para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas. Y, con esto, de alguna manera, pues, trato de sacar a relucir un aspecto en el que yo me voy a centrar, aunque sea de forma muy breve, pero con mucho énfasis, que es no en las grandes ciudades que ya se han mencionado aquí en alguna ocasión, sino que me quiero centrar especialmente en las pequeñas localidades, sobre todo en aquellas que tienen un problema demográfico francamente importante. Bien, todo eso, como digo, bueno, pues, son palabras muy bonitas que están muy bien, pero, claro, luego hay que buscar o establecer un equilibrio adecuado entre todos esos aspectos, el medioambiental, el económico, el sociocultural, etcétera, etcétera, si queremos garantizar la sostenibilidad del turismo a largo plazo. Bien, en cuanto a las dimensiones de estos principios, habría que pensar que, bueno, pues, la base fundamental es la utilización óptima de los recursos medioambientales, esto es, el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales, ayudando a conservar los recursos naturales, atendiendo a la diversidad biológica, junto a esto, el respeto a la cultura, claro, hacer el Camino de Santiago, sin tener en cuenta qué es lo que significa, ha significado y significa en este momento los valores tradicionales y actuales, los activos patrimoniales, es decir, el Camino de Santiago, si por algo se caracteriza, aparte de por su sentido espiritual, entre comillas, luego hablaré de él, es precisamente por su activo, por su gran activo patrimonial, pues, francamente, entenderíamos muy poco. Y, por último, pues, atender al mantenimiento de unas actividades económicas viables a largo plazo. He hablado ya de estos pequeños municipios que tienen unos problemas de despoblación enormes. Por lo tanto, pensar en estas actividades económicas y en lo que puede significar el Camino como acicate para quedarse en el lugar en el que viven, pues, es francamente muy interesante. Bien, voy a utilizar unos datos, unas estadísticas, no tanto para abrumarles sobre lo que es el Camino. El Camino es, pues, un activo más del turismo español o en España, porque muchos de los turistas, como vamos a ver, son extranjeros. Sencillamente, lo que quiero es que con estos datos veamos alguna de la problemática realmente importante o algunas de las problemáticas que este proceso, pues, nos plantea. Para empezar, hay que decir que el Camino de Santiago aquí en la península ibérica, y estoy hablando solamente del Camino francés, costa de 900 kilómetros aproximadamente, según si se sale de Navarra o se sale de Aragón, que se extiende por cinco comunidades autónomas, Aragón, Navarra, La Rioja, Castilla y León y Galicia. Y en un trayecto que vienen, de alguna manera, a recorrerlo anualmente, unos 300.000 peregrinos, insisto, con unos datos que son en todo momento mejorables. Bien, para empezar con esta estadística, parto de la más completa, que fue la del 2018, porque la del 2021, bueno, pues, es una, digamos que es una estadística que refleja un momento de comienzo nuevamente de la peregrinación, como de cualquier actividad de carácter turístico. Por lo tanto, me voy a referir especialmente a la del 2018 y haré alusión a la del 2021 solamente en aquellos casos en que realmente los datos sean llamativos, por el motivo que ya he aludido, que es el coronavirus. Bien, durante el 2018, según los datos de la oficina de la Catedral de Santiago, de la oficina de acogida del peregrino, que en principio parecen ser los más fiables, el camino lo hicieron en el año 2018 327.378 personas. Tengo que decir que prácticamente al 50% de sexos, mujeres y hombres, prácticamente al 50%, porque los decimales son prácticamente ridículos. Claro, en el 2021, que es cuando se comienza otra vez en este proceso de peregrinación, automáticamente el número tiene que ser muy inferior. Y ya veremos luego, además, las características de estos peregrinos. De tal forma que prácticamente nos vamos a la mitad, nos vamos a 178.912 personas. Es decir, que los números son muy llamativos por la diferencia entre unas fechas y otras. El medio, ya he comentado antes, nos vamos a dedicar solamente a aquellos que lo hacen en pie o a bicicleta, que prácticamente lo hace todo el mundo a pie, un 93%, en bicicleta un 6%, y el resto, a caballo, en vela o en silla de ruedas, son números prácticamente insignificantes, muy a tener en cuenta, por supuesto, pero insignificantes en esa valoración global. En cuanto al motivo de la peregrinación, es un aspecto sociológico que me parece importante por las variaciones que se están planteando en los últimos años, mejor, y que yo creo que con el coronavirus todavía se han hecho más sobresalientes. Bien, por motivos religiosos y otros, es decir, ahí cabe yo creo que casi todo, bueno, pues han viajado un 47% de la población. Por motivos estrictamente religiosos, el 42%, mientras que por motivos no religiosos, solamente en el 2018 lo hicieron el 9%. Sin embargo, llegamos al año 2021 y realmente, bueno, pues llama la atención, bueno, pues el hecho de que los motivos religiosos y otros hayan caído, que hayan caído los motivos religiosos, de forma notable, y sin embargo han ascendido los no religiosos. Yo aquí desde luego veo una salida clara a, digamos, el problema de aislamiento que nos hemos ido creando durante estos dos últimos años, bueno, pues en nuestros hogares, en nuestros trabajos, etcétera, y la gente necesita salir y exteriorizar sus, bueno, pues o limpiar sus cabezas de sus problemas. Y en ese sentido hay una autora, Noah Collins, que viene diciendo que frente a lo que ha pasado durante las últimas, durante los últimos centenares de años, donde la vocación religiosa es lo que lo podía todo, bueno, pues hay una especie de rejuvenecimiento, y esto lo utilizo a sus palabras, ¿no? De tal forma que esta persona, esta investigadora, viene a utilizar una diferenciación entre peregrinos, que son los que se mueven por una motivación religiosa, y los caminantes que lo hacen por motivaciones totalmente personales, en las que se mezclan cosas que me parecen realmente interesantes, la oportunidad de encontrarse a sí mismos, conectar con la naturaleza, conectar con otras personas, conectar con el entorno, con la historia, con el arte, con la cultura local, etcétera, etcétera. Todos ellos elementos, francamente, muy interesantes y a desarrollar y a explotar en el ámbito turístico. Por eso, remato ahí diciendo que en este momento el concepto de peregrinación y espiritualidad, sin faltar, por supuesto, porque yo creo que una persona que se mueve sencillamente para encontrarse a sí mismo está haciéndolo por motivos espirituales, en cualquier caso, son términos cada vez más imprecisos. Bueno, sobre edades no hay absolutamente nada que decir, porque prácticamente se mantiene a lo largo del tiempo. El bloque central es entre 30 y 60 años, que es un 54%, menores de 30 años un 26% y mayores de 60 años un 18%. En este sentido, aunque va variando poco a poco, hay que decir que, por supuesto, en este porcentaje último se va a ir viendo con el paso del tiempo un crecimiento francamente interesante, nada más y nada menos que porque la calidad de vida de la gente que ya tenemos cierta edad, pues es cada vez mejor. Un tema interesante es el país de procedencia y, sobre todo, en el salto que ha habido en estos tres años, desde el 18 hasta el 21, y es que, por ejemplo, el mayor número de peregrinos es español, en el 18, seguidos de los italianos, de los alemanes, de los americanos, de Estados Unidos, portugueses, franceses, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el 2021, por motivos obvios, el miedo a salir de ese entorno acogedor que son nuestra casa, nuestra comunidad autónoma, nuestro país en el fondo, hace que, frente a un 44% de españoles que hacen el camino en el año 2018, en el año 2021 es un 68%, es decir, que el aumento es sustancial. Y, claro, de la mano nos encontramos con que Portugal, que en la primera lista, en el 18, pues ocupaba el quinto lugar y venían un 4% de peregrinos, bueno, pues sube a un 5,28 o un 5,26, es la proximidad, es la cercanía. Y lo mismo puede pasar con los franceses, por ejemplo, que se mantienen, mientras que los demás, aunque estén por encima de Francia, pues han caído sustancialmente en el número de presencia en España. Este aspecto me parece primordial. Aquí he venido a hablar, en principio, del Camino de Santiago, pero yo pertenezco a la Asociación de Municipios del Camino de Santiago francés. Y este es uno de los temas que, de alguna manera, más, digamos, más daño le está provocando en este momento al Camino francés. Lo vamos a ver aquí sumariamente, muy rápidamente. Yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo en público que el Camino francés ya desde hace muchos años murió de éxito, clarísimamente. Es decir, las aglomeraciones que arrastraba el Camino francés eran grandes. Tenemos que pensar, por favor, no en Pamplona o en Jaca o en Logroño o en Burgos o en León o en Santiago. Tenemos que pensar en el resto de localidades que pueden tener unas docenas de habitantes, unos centenares o muy pocos miles de habitantes. Es ahí donde quiero ir a parar. Bueno, hablamos de León o de Burgos, a mí no me preocupa nada, de Pamplona o de Logroño, el número de… pero sí en estos sitios. Y, por lo tanto, es muy importante partir ya de esa base. Claro, el Camino francés en el año 2018 acogió al 57 casi por ciento de la gente que hacía el Camino, mientras que el portugués, que está en un incremento bastante notable, pues adquiere el 20 por ciento, el Camino del Norte el 5 por ciento. Bueno, como vemos, hay una cantidad de caminos. Bueno, ahora habría que meter el Camino Mozárabe, por lo que entiendo, bueno, pues pronto habría que meter el Canario. Bueno, quiere decir que van naciendo constantemente distintos caminos. Claro, eso hace, esa situación de aglomeraciones, hace que la gente busque clarísimamente unos itinerarios que sean mucho más humanos, en el sentido de que uno, si se quiere encontrar a sí mismo o si va por una vocación eminentemente religiosa, pues quiera estar más o menos tranquilo y no pegándose a la puerta del albergue X por encontrar una cama, un nicho, una noche. Y eso un día, otro día, otro día, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este tema me parece de una importancia tremenda. ¿Cómo el siguiente? El siguiente. Es decir, ¿desde dónde parten los peregrinos? Este es otro de los temas a tener muy en cuenta. Y claro, fijaros, quien conozca Galicia, que el grueso, el 27%, parte de esa ría. El 27%. Sin embargo, de Saint-Jean de Pie de Poult, el 10%, que es el origen del camino en la península ibérica. De Oporto, el 8%, de Tuy, el 8%, bueno, y así un largo etcétera. Claro, esto da a entender que el camino de Santiago como tal es un hecho realmente muy complejo, ¿no? Y vamos a ver, lo que quiero decir es que cada vez más se ve que el peregrino quiere hacer un camino corto. Y además, si le van a dar la compostelana, lo mismo, salga de Saint-Jean de Pie de Poult, a través de Roncesvalles, ya no digo nada de Navarra y La Rioja, porque son territorios más o menos, salvo este año, que han sido horribles por las climatologías, son relativamente cómodos, pero a través de algo Castilla. Y te van a dar al final a Compostelana de la misma manera. Pues, hombre, pues algo de esa ría y punto. Ese tema es francamente importante. Y claro, más del 50% de las localidades de donde surge, de donde parte la gente, es precisamente de Galicia. Y a eso hay que sumar la gente que parte de León, que parte de Ponferrada. Es decir, que nos encontramos con dos caminos totalmente diferentes. Uno que es el gallego y, digamos, el entorno a Galicia, y otro el resto, la comunidad de Castilla y León, La Rioja, Navarra y Aragón. Lógicamente, la presión de la gente en Navarra o en La Rioja o en Aragón no tiene absolutamente nada que ver con la que hay en Galicia. Bien, el significado del camino. Muy brevemente, porque no sé cómo va ahí de tiempo, el camino francés, sin lugar a dudas, es uno de los grandes atractivos turísticos españoles, tanto, insisto, de los que lo hacen a pie como de los que lo hacen con otros medios. Además, trata de atraer y fomentar un turismo rural, cultural, histórico, etcétera, etcétera. En este sentido, es una de las mejores imágenes que España puede proyectar a través del mundo. Piénsese, por favor, que hay localizadas en el año 21 177 nacionalidades diferentes, es decir, que es una barbaridad de representantes de todos los países, que además cuenta con la denominación y la inscripción de Patrimonio de la Humanidad, del primer itinerario cultural europeo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, elementos a favor de encontrarnos con un camino sostenible. Bien, ya he dicho que vienen más de 177 estados, diferentes sexos, etnias, religiones, etcétera, etcétera. Claro, que es muy positivo. Claro, que conviven a lo largo de una misma ruta. Es decir, salgan de Sarría o salgan de Roncesvalles, todos van a seguir la misma ruta. Van a convivir, es decir, esto es de un enriquecimiento tremendo. Y, además, nos encontramos con una heterogeneidad humana fascinante. Y, en principio, pues yo creo que el peregrino o el caminante, como decíamos antes, apuesta por un consumo responsable, por el respeto al medioambiente, por la riqueza, por apostar por la riqueza del patrimonio cultural y artístico. Y, además, tengo que decirlo, las campañas institucionales, tanto de los municipios como de las comunidades autónomas y diputaciones, pues son constantes en este sentido. Ahora bien, hay algunos factores que realmente determinan este proceso, no lo limitan. Claro, hacer el Camino de Santiago es algo que se ha hecho, por lo menos, desde hace mil años, aunque como historiador y precisamente de esta época y en parte del Camino de Santiago, pues hemos visto que durante muchos siglos se abandonó totalmente. Y, de hecho, yo recuerdo cómo en los años 80 había muchos profesores dentro de la universidad española que criticaban el renacimiento de la misma imagen de Camino de Santiago que había existido históricamente, que en principio no pegaba eso ni con cola. Pero, claro, a pesar de que se ha realizado durante más de un milenio, hay que decir que el número de personas que lo hacían hace cinco siglos era un número testimonial. Podríamos hablar a lo sumo de algún millar o varios millares, a lo sumo. Claro, en este momento son más, es decir, estamos hablando, pues bueno, como poco de 160, 170 mil personas que hacen el Camino Principal. Por supuesto, poseen más medios de todo tipo y, por lo tanto, consumen mucho más. Y luego, además, nosotros, como sociedad occidental totalmente capitalista, etcétera, etcétera, bueno, pues procuramos, además, hacer acopio de todo. Junto a esto, a mí el tema que más me preocupa es el de la distribución de peregrinos. Es decir, mientras que en unos lugares, como ya he hablado, en la Comunidad Autónoma de Galicia y en el entorno, este turismo acaba siendo masificado. Bueno, yo no sé si alguno de vosotros ha estado en Puerto Marín, un sitio sencillamente maravilloso. Pero claro, es que no hay bajera de casa que no sea un restaurante o un bar. Y no sé el porcentaje, pero si digo un 50% de las casas que hay, o el 30%, me da exactamente igual. Son albergues u hoteles. Claro, está muy bien, mientras eso va bien. Pero claro, como digo ahí, es que todo eso se puede volver en un momento determinado improductivo, como ha sucedido estos dos años atrás. Y además, ¿qué pasa durante esas épocas, es decir, mucho frío o mucho calor, en el que el número de peregrinos cae literalmente? Por lo tanto, tenemos ahí una serie de factores que hay que tener, o que debemos prestarles mucha atención. Bien, voy a hablar ya del último aspecto, los deseos de cambio. Creo que deseos de cambio tenemos todos. Lo he puesto en plan general, aunque de alguna manera voy a hablar en este caso de la Asociación de Municipios. Bien, en la gestión del camino, como ya se ha quedado claro esta mañana aquí, además, evidentemente claro, bueno, pues de alguna manera se suman una serie de instituciones, en este caso que están sobre el camino. En el caso de Aranjuez, bueno, pues que están en Aranjuez. Y en el caso de Madrid, pues que están en Madrid. ¿Qué se le va a hacer? Bien, pero es que en este caso, pues tenemos que sumar las iniciativas que el pueblecito de 50 habitantes o de 5.000 habitantes tiene. Pero claro, junto a estas iniciativas hay que contarlas del pueblo de Alau, las del pueblo de Alau y las del pueblo de Alau. Pero claro, junto a eso hay que hablar de las iniciativas de la Diputación. Hay que hablar de las iniciativas de la comunidad autónoma correspondiente. Y a la vez hay que hablar de las iniciativas de la Iglesia. Y no siempre se corresponde. Y ahí entramos en el problema del que hablábamos esta mañana, de, bueno, pues cuáles son las responsabilidades de cada uno de los agentes que de alguna manera se manejan dentro de ese ámbito, del ámbito que sea. Bien, y ahí surge, precisamente ahí surge en ese ámbito la Asociación de Municipios del Camino de Santiago. Es una entidad muy joven, prácticamente en plena construcción. Tenemos que pensar que en este momento participan todas las localidades del Camino de Santiago. Creo que hay dos entidades que no forman municipio, que dependen de otro ayuntamiento y que, bueno, pues por motivos obvios no forman parte. Es decir, forman parte todas las localidades del Camino, lo que ya en sí mismo es un triunfo absoluto. Desde nuestra perspectiva es un triunfo enorme poner a partidos que están al frente de esos municipios, que van desde Bildu hasta Podemos, pasando por Vox, pasando por el PP, pasando por el PSOE. Bueno, seguro que me dejó Ciudadanos, seguro que me dejó alguno y que me perdone el ausente, el que no pronuncio, ¿no? Bueno, aún así, todos se han puesto de acuerdo en algo concreto que a todos realmente les atañe. Por lo tanto, lo que quiere la Asociación de Municipios del Camino de Santiago es precisamente velar por los intereses de la ruta jacobea, no del municipio tal o de Pamplona o de León, no. Lo que le interesa más es pues o Nájera o Sahagún o al mismo nivel, o al mismo nivel. Eso es lo que realmente interesa. Claro, estamos hablando de una unidad, estamos hablando de un todo, no de muchos elementos concretos, sino de un todo. Y claro, eso hace que el modelo de gestión sea muy innovador y a la vez también bastante complejo, como no puede ser de otra manera, ¿no? Y ahí digo, bueno, el camino constituye una unidad y como tal debe gestionarse. Y además tenemos, y eso ha habido una labor de zapa muy interesante, tenemos que conseguir, que yo creo que en parte se ha conseguido, que los ayuntamientos trabajen de forma colaborativa y solidaria, que crean que no solo son ellos el camino de Santiago. Bueno, ya me avisan de que voy muy tarde. Bien, entonces voy a pasar directamente a los proyectos, a dos proyectos en los que estamos trabajando en este momento. Pensar en esa línea de que hay que trabajar en el camino en conjunto, que los recursos de estas poblaciones suelen ser muy limitados, que aun en el caso de que los tengan, en muchísimas ocasiones, en muchas ocasiones, no tienen capacidad de gestionarlos, porque son muy pequeños. Por otro lado, es muy difícil que participen activamente, porque no están preparados. Están preparados como municipios para gestionar lo suyo, pero no para pensar en otras actividades. Y luego además estamos, y esto no me cansaré de decirlo, en un ambiente de cara a despoblación del medio rural. Es decir, el camino de Santiago atraviesa territorios, bueno, que están despoblándose radicalmente, como otros muchos de la península ibérica. Y, por lo tanto, tienen dificultades para proteger su patrimonio y su entorno natural. Bien, las líneas en general en las que se está trabajando en este momento son las ecológicas, la transformación verde en el Pacto Verde Europeo, la transmisión hacia una energía limpia, el desarrollo regional, la transformación digital. Bueno, aspectos que yo creo que son de sobra conocidos por todos, pero que, en cualquier caso, si este aparato me deja, me gustaría aludir que, por ejemplo, en este proyecto del programa de eficiencia energética y digitalización, en el que hemos conseguido que participen 63 municipios de menos de 5.000 habitantes, que ya es un éxito en sí mismo muy grande, bueno, pues lo que se va a intentar, de alguna manera, es algo tan sencillo de decir y tan complejo de hacer, como cambiar el alumbrado del camino, tanto en el propio camino como en las propias localidades. Cambiar el alumbrado de los monumentos urbanos y extraurbanos. Y, por supuesto, en algo que se ha repetido aquí reiteradamente, hacer del camino en donde, yo lo digo por la Rioja, en donde, bueno, pues la cobertura de Wi-Fi no llega a todos los lados. Es decir, que tenemos auténticos problemas. Bien, ahí es donde queremos, donde estamos trabajando con todo el empeño del mundo. Y ya con esto termino, ya con esto termino. Junto a, digamos, a estos elementos que concitan el interés del pueblo, porque ese pueblo se va a beneficiar y, de alguna manera, va a poder, bueno, pues, enriquecerse con lo que significa el camino de Santiago. Y estamos hablando de presupuestos muy altos. Bueno, pues hay otros que tienen un cari científico. Yo aquí estoy representando a la Asociación de Municipios, pero soy el responsable del comité científico de la Asociación de Municipios, porque intentamos, por todos los medios, que las universidades estén presentes en este proyecto. Y hay muchas universidades a lo largo del camino. Y, claro, hemos hecho ya varios proyectos, pero este es muy bonito porque nos permite hacer o buscar unos relatos distintos sobre el camino. Y es ciencia en el camino para peregrinos curiosos. Cuando hablo de ciencia, por favor, no piensen o no penséis que van a tener que llevar debajo, pues, no sé, la obra completa de Einstein, en absoluto. Todos los materiales son científicos, pero como elementos divulgativos para que los pueda entender todo el mundo. Y ese turismo científico, pues, les va a hablar de clima, de topografía, de geología, de vegetación, de flora y de fauna. Pensemos que es que el camino de Santiago tiene casi mil kilómetros. Y hay distintos climas, distintas topografías, distintas vegetaciones, etcétera, etcétera. Es decir, lo que queremos es que incluso aquella persona que vaya por motivos estrictamente religiosos redescubra el camino. Es decir, encuentre otras relecturas o pueda hacer otras lecturas totalmente distintas del camino, conjuntándolas, lógicamente, con los valores históricos y artísticos que tiene el camino. Y, claro, eso va a favorecer, yo lo tengo muy claro, soy creyente de ello, va a favorecer el enfoque de la sostenibilidad medioambiental. Yo tengo muy claro, y como profesor esto lo predico casi todos los días en clase, que para que un alumno de 19 años que está en otro mundo tenga un interés por algo, es decir, se sensibilice por algo, realmente tiene que conocerlo. Y en ese sentido creo que este es un medio idóneo, y por supuesto su desarrollo, y con esto ya termino, es lógicamente digital a través de paneles informativos con códigos QR. ¿Me he pasado mucho? Un poco, ya más hambre no se puede tener, ¿no? Vale, pues muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, Javier, por la interesantísima y documentadísima intervención sobre el camino de Santiago, bien, francamente, complejo. Pasamos ahora a la última mesa redonda, va a ser muy breve por motivos de tiempo, también porque la Modera Jordi tiene que coger el tren, con lo cual va a ser breve, obligatoriamente, lanzaremos unas pocas preguntas, y luego ya damos paso a la conclusión del encuentro. Muchas gracias. Cuando queráis, está abierto precisamente para vuestras intervenciones. Me imagino que hay muchos temas, pero aparte del hambre, o sea, tenemos el tema del tiempo. Pero bueno, tenemos, podemos, si tenéis alguna intervención, si tenéis alguna intervención, ¿se escucha mejor? ¿Sí? Ha quedado todo muy claro, ¿no? No se escucha, sí, ahora sí. Lo digo, si tenéis alguna consulta, inquietud, frente a lo que se ha presentado en la mesa. Pues bueno, veo que se lo hemos dejado muy claro. Si me permitís, vamos a ver, yo les riño a mis alumnos todos los días, porque son silentes, pero el próximo día no lo voy a poder hacer. Pero lo entiendo, ¿eh? No, no, bueno. De todas maneras, como las comunicaciones se han grabado, por otro lado, tendréis las presentaciones, cualquier consulta, cualquier cosa, pues tenéis también nuestros datos y con mucho gusto. Bueno, ya ves, nos han invitado a Toledo, ¿no? Has dicho, y hacer el camino, o sea, que para conocer los proyectos in situ. Espera, tengo... ¿Ahora? Bueno, que como decía Pedro antes de Madrid, estamos preparando, lógicamente, con otro enfoque, para los días 15, 16 y 17 de noviembre, un encuentro también internacional, en el consorcio y con la Universidad de Castilla-La Mancha, donde vendrán personas a hablar de lo que estamos sobre la mesa, del tema del patrimonio y la sostenibilidad, ¿no? Estamos hablando de Córdoba, con el tema de placas solares, si y no, vecinos, etcétera. Y analizaríamos el tema de los revestimientos y las envolventes de los edificios, también desde el punto de vista patrimonial, que está sobre la mesa, con un tercer día, donde hay ponencias como Eduardo Prieto, que analiza desde el punto de vista la tradición de la arquitectura y la sostenibilidad, o estábamos hablando antes con Laura, para que venga alguien del ministerio, de Icomos, vendrán personas de Roma, de Iberoamérica, para ver cómo los que estamos preocupados por nuestro patrimonio, cómo podemos analizarlo, ¿no? Geotermia, aerotermia, pero sobre todo el patrimonio primero. Entonces, 15, 16 y 17 de noviembre. Pues bueno, pasaríamos entonces a… Ah, perdón. En esa línea que estás diciendo, la Alianza de Paisajes Culturales, también el 20 y el 21 de octubre, va a celebrar en el marco un taller de trabajo, específicamente de paisajes culturales, pero en esa misma línea sobre el cambio climático y las energías renovables en los paisajes culturales. Veo que estamos todos un poquito ahí en esa línea y estaría bien que en algún punto pudiéramos intercambiar las conclusiones que saquemos en los diferentes sitios, porque más allá de que las tipologías patrimoniales sean distintas, seguro que hay un punto de confluencia sobre legislación o sobre buenas prácticas que podríamos en algún punto compartir. Estaría bien. Bueno, pues cambiamos de mesa y dejamos el espacio para que presenten las conclusiones de la jornada. Muchísimas gracias. 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 Bueno, pues hemos llegado ya hasta el final de esta decimosexta edición. ¿Se oye? ¿Mejor con este? De acuerdo. Pues nos complace mucho poder concluir y haber hecho un año más este encuentro de gestores que después de dos años de parón retomamos, creo que todos con muchas ganas y con muchas ganas de vernos y de seguir compartiendo. Ahora vamos a hacer unas breves conclusiones en función de los tres bloques temáticos que hemos abordado y que queríamos compartir con vosotros por cerrar todas estas cantidad de ideas y de reflexiones que han estado flotando en el ambiente a lo largo de estas jornadas. Miriam. Vale, bueno, pues yo voy a empezar con el primer bloque, que ayer se habló de desarrollo sostenible, aunque todo ha estado relacionado con desarrollo sostenible, la verdad. Bueno, en primer lugar, agradeceros vuestra participación y vuestra dedicación y también el ambiente que hemos creado en estas jornadas, que ha sido muy bueno. Y, bueno, pues en primer lugar, salió esta idea, ¿no?, un poco Victoria Trasfares nos contó de esa importancia de facilitar espacios de encuentro, de crear plataformas atractivas que faciliten la creación de vínculos y el arraigo en el territorio. Yo me quedaría con esto como idea clave, ¿no?, el arraigo de las personas en su propio territorio para luego poder así valorar su patrimonio y cuidarlo y después investigarlo, ¿no? Y además investigarlo, como decía Victoria, a pie de cañón, o sea, tocando el territorio, pateándolo, es ahí pues cuando salen, ¿no?, los grandes proyectos. Y yo he pensado especialmente en ese cuidado de la población joven, de la gente joven, que no hay nada más sostenible que pensar en quiénes son los que van a cuidar el patrimonio, ¿no?, en las próximas décadas. Entonces, a ver cómo cuidamos, ¿no?, a este sector de la población. En segundo lugar, pensaba, bueno, pues en esas ideas que nos comentó Ana, de la importancia de tener bien identificados esos puntos de unión, esos puntos de convergencia identitaria, ¿no?, tenerlos muy bien identificados y saber sacarles provecho. En el caso de la Torre de Hércules, su localización o, bueno, la unión de esos puntos de convergencia, ¿no?, una reserva de biosfera, dos zonas de red natura, más esa parte, ¿no?, de convergencia entre las personas. Y, bueno, pues teniendo bien identificados estas características, cada uno con su propio bien, podremos sacarle todo el brillo posible a ese bien patrimonial. Bueno, y ya en último lugar, de lo que hemos hablado bastante hoy también, la necesidad de incorporar esa reconversión energética en nuestros planes, en la gestión. Manuel y Marta nos contaron, ¿no?, cada uno con sus proyectos. Primero, ver si tenemos esa apertura a la reconversión, apertura que se traduce en una voluntad real, ¿no?, que también se ha hablado hoy de ello. La adaptabilidad, la flexibilidad, crear herramientas para ello. Y, bueno, pues Marta nos contaba cómo el puente de Vizcaya está muy dispuesto a reconvertirse, a hacerse más accesible, a darle, pues a tener nuevas utilidades, a la transformación energética, ¿no? Y, bueno, Manuel también nos contaba en la planificación del alborado urbano, cómo esto no va a contener el cambio climático, porque sabemos todos que no va a ser así, pero sí que va a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, va a mejorar la calidad del aire, va a favorecer el enfriamiento de las temperaturas, aunque solo sea por eso, ya merece la pena, ¿no? Y para ello es importante conocer los recursos de los que dispongo, recursos reales, cifras reales, y también es muy importante recurrir a la asistencia científico-técnica adecuada, recurrir a los profesionales que me pueden asesorar bien para hacerlo muy bien desde el principio. Y ya, bueno, pues nada, con esto volveremos pronto a nuestro día a día, ¿no? Los retos diarios y nos encontraremos de nuevo con ese gran reto de encontrar el equilibrio entre la conservación y la habitabilidad, ¿no? Pero, bueno, como Jesús nos ha contado hoy también, el patrimonio realmente cobra su sentido cuando está para vivirlo y para disfrutarlo, ¿no? No solo para contemplarlo. Y ya está. Paso la palabra a Laura. Gracias, Miriam. En el bloque 2 que hemos visto esta mañana y que hemos dedicado a la gestión, en algún momento en nuestro encuentro en 2009 lo dedicamos íntegramente a la gestión, pero es un tema infinito y al que volvemos continuamente porque la gestión es todo lo que viene después de la inscripción, es cuando empieza realmente todo el trabajo. Una vez que hemos alcanzado esa meta nos espera todavía mucho adelante, un compromiso, además, permanente ya ante la UNESCO y ante toda la población. Todos coincidimos en la necesidad de que haya planes de gestión y órganos de gestión que delimiten claramente las responsabilidades de cada uno. Entendemos que lo que nos solicita la UNESCO es ese plan que va a servir para armonizar y para sacar el mejor rendimiento de los recursos de los que disponemos. Aunque ese discurso a veces no se acaba de entender o no ha calado lo suficiente. Muchas veces porque ya existe muchísima legislación, mucha planificación, hay una superposición de obligaciones para los sitios declarados patrimonio mundial y se entiende el plan de gestión como otra obligación más y casi de cara a UNESCO. Lo que tenemos que hacer, quizás desde nuestro nivel más técnico para convencer a todos aquellos que toman las decisiones, es que ese plan de gestión es una herramienta útil y adecuada y que no viene a quitarle competencias a nadie, por supuesto, ni a sustituir la legislación que ya existe, sino a coordinarla y a ordenarla. Y sobre todo teniendo siempre en cuenta que aquí de lo que se trata y que el objetivo del plan de gestión es la conservación del valor universal excepcional del bien patrimonio mundial. Eso es lo que diferencia al plan de gestión de todas las demás normativas, porque aquí es el camino que nos marca y el objetivo principal es la conservación y mejora de ese buey. Eso es lo que diferencia al plan de gestión de todos los demás. De las demás planificaciones y legislación ya existente. Y para eso hace falta concienciar y sobre todo que exista voluntad por parte de todos para aplicarlo. Y quizás ahí también estos foros son los lugares adecuados para hacernos oír, transmitir ese mensaje y que poco a poco vaya calando y que en un futuro todos nuestros bienes patrimonio mundial puedan tener un plan de gestión específico y unos órganos de gestión concretos que vengan a ayudar y a coordinar muchísimas otras áreas. Esa es otra de las cuestiones que ha surgido. El patrimonio siempre es un área transversal. Toca no solo a patrimonio y a cultura, sino también a medio ambiente, urbanismo, a tantos y otros campos. Y nuestro plan va a servir de alguna manera para armonizar todas esas cuestiones. Por lo tanto, será un tema sobre el que seguiremos hablando en el futuro porque creo que es necesario para todos. Y además sobre el que se va innovando y UNESCO cada vez nos va pidiendo un poquito más. Y tenemos que estar a la altura para saber responder a esa obligación a la que nosotros voluntariamente hemos querido adherirnos, porque nadie nos ha obligado a ser patrimonio mundial. En el momento en el que hemos adquirido ese compromiso, pues tendremos que responder de él. Y le paso la palabra a Chema. Bueno, ¿se oye bien? Por último, la sesión 3, que ha girado en torno al tema del patrimonio sostenible y no solo. La sesión, podríamos decir, de las tres J, de Jordi, de Jesús y de Javier. Quiero destacar que sus tres presentaciones han sido ricas en ejemplos, en experiencias y también han resonado muchos de los temas que ya habían aparecido previamente. Por el tema de la despoblación, por ejemplo, el Camino de Santiago, o el tema de los planes de gestión, de la gestión sostenible, también ha estado muy presente en esta presentación. Me quedo con varias cosas. Me quedo con que Jordi nos ha puesto deberes, la traducción del Toolkit, por ejemplo. Me quedo con esa problemática que ha surgido en los últimos años de los nómadas digitales y su impacto sobre los centros patrimoniales, el caso de México, que él mismo ha citado. Creo que es destacable también hablar de esos proyectos que ha comentado Jesús Corroto para revitalizar un centro histórico como el de Toledo y preservar el patrimonio al mismo tiempo. Me quedo también con las dificultades que hay que sortear. Me pregunto hasta qué punto no necesitamos del cuerpo diplomático en algunas ocasiones para trabajar en el campo del patrimonio. Y finalmente la presentación de Javier García Turza, muy rica, también muy presentes los cambios recientes, el impacto de la COVID sobre nuestras vidas. Creo que ha sido ejemplo de que se hace camino al andar y que este ha sido el objetivo de estas jornadas, compartir experiencias y enriquecernos del diálogo entre profesionales. No sé si quieres decir últimas palabras. No, por mi parte, bueno, ya de una manera más a modo de cierre de las jornadas, agradecer al Ayuntamiento de Mérida, a la Junta de Extremadura por cedernos esta sala y, por supuesto, al Grupo Ciudades por la colaboración en la organización de estas jornadas, que creemos que es ejemplar y que al final colaborando unos con otros siempre es como conseguimos que funcionen las cosas. Y en el caso del encuentro de gestores siempre se construye con la colaboración de todos y un año más agradecemos vuestra presencia y la colaboración de todos vosotros. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo voy a ser breve porque es lo que toca a esta hora. Venimos ya a clausurar esta decimosexta jornada de gestores del patrimonio mundial, donde habéis hecho un estudio, hemos hecho un estudio y análisis pormenorizado de la situación actual de nuestro patrimonio, de la problemática que tiene y de las soluciones que tenemos que afrontar. Y habéis estado hablando, estudiando y debatiendo sobre tres líneas fundamentales que es futuro y es presente y también ha sido pasado, que son el cambio climático, las modificaciones y los cambios demográficos a los que también nuestro patrimonio se ve afectado y esa brecha digital que también la UNESCO nos advierte que hay que afrontarla y cuanto antes. Mérida, bueno, pues agradece al Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad y al Ministerio de Cultura y Deporte que haya sido nuestra ciudad la sede. Es importantísimo para Mérida y además tenemos una gran satisfacción, no solamente por la celebración de esta jornada, sino también por la conmemoración de los 50 años de la Convención de Patrimonio Mundial, porque además también al año que viene es nuestro 30 aniversario en nuestra declaración de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Y hay que seguir insistiendo en esa implicación, no solamente de las instituciones, de los organismos, sino también de la ciudadanía. Lo decíais ayer y también lo decían en las intervenciones que hubo en el protocolo. Esto no es solo responsabilidad de los ayuntamientos. El Ministerio, el Estado, a través de la UNESCO, nos exigen esos planes de gestión con toda la razón, porque son necesarios y porque además hay que cumplir con esa senda de protección, de difusión, de recuperación del patrimonio, pero no lo podemos hacer solos, porque es imposible con los recursos y las competencias que tienen los municipios que podamos afrontarlo. Y desde aquí también hacer un llamamiento al Gobierno de España para que nos apoyen a esas ciudades que tenemos ese patrimonio que es nuestro tesoro. En el caso de Mérida y otras ciudades es un tesoro que está y una riqueza patrimonial que está bajo los pies, con lo cual eso dificulta la puesta en valor de ese patrimonio y también el mantenimiento de ese patrimonio. Lo mencionaba ayer el alcalde, la declaración que tenemos como ciudades patrimonio de la humanidad, no solamente es una declaración con un título, tenemos que tener un compromiso, una voluntad como instituciones y como Gobierno, no solamente de llevar a cabo esa protección, esa difusión, esa recuperación con los fondos económicos y con el respaldo político, con todas las administraciones en colaboración. Nosotros a lo largo de estos dos días hemos mencionado mucho el Consorcio de la Ciudad Monumental, que para nosotros, con su director a la cabeza, Félix Palma, para nosotros es fundamental como órgano asesor y también como respaldo y órgano ejecutor de la protección de ese patrimonio. También colaboramos día a día con el Museo Nacional de Arte Romano. Es fundamental esa coordinación, que además ahora en las conclusiones la han mencionado, por parte de todas las administraciones, pero no solo una colaboración teórica en el papel, sino en la práctica y con el respaldo, porque al final no solamente se trata de voluntad y de trabajo, sino también de aplicar fondos económicos a esa protección del patrimonio. Ahora tenemos sobre la mesa importantes recursos, como son los fondos de resiliencia, los fondos europeos Next Generation, y tenemos que hacer una responsable aplicación de esos fondos donde también el patrimonio tiene un protagonismo importante. A través de esos fondos, bueno, pues fundamentalmente hablamos de la sostenibilidad, que se ha hablado tanto en estos dos días de jornada, donde esa sostenibilidad, bueno, pues requiere de un trabajo importante, de un compromiso, porque la normativa, la legislación, como ha dicho Laura, ya la tenemos. Ahora, bueno, pues tenemos que tener los recursos para poderla aplicar y a través de estos fondos vamos a poder también mejorar nuestro patrimonio. El patrimonio tiene que estar vivo, porque es la mejor forma de conservarlo. Creo que nuestra ciudad es un ejemplo de cómo se vive y se integra ese patrimonio en la vida de la ciudad, en el día a día, en la cultura, en el ocio, en nuestras calles, porque hay mucho patrimonio que se puede visitar. La mayoría de nuestro patrimonio está al aire libre, que eso también nos ha dado una ventaja en esta situación, en este escenario de pandemia que hemos tenido. Hemos sido un ejemplo en las ciudades patrimonio mundial, en esa recuperación del turismo y en ese ejemplo de saber también adaptarnos a las nuevas circunstancias y a las medidas tan estrictas que hemos tenido en los momentos de pandemia, que algunas de ellas se van a quedar para siempre. Y es importantísimo que sigamos teniendo una estrecha relación, que tengamos experiencias como las que hemos tenido en estos días, donde también nos sirve de terapia para poder quejarnos y para poder, bueno, pues poner en común los problemas que tenemos la mayoría de las ciudades, que tenemos el honor de tener este patrimonio. Y bueno, desde aquí agradecer de nuevo al Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, su presidente, a sus técnicos, a los técnicos del ministerio y a los responsables del Ministerio de Cultura y Deporte que han compartido estos días con nosotros. Mérida se siente satisfecha de que se haya podido celebrar estas jornadas aquí, que también nos han dado una proyección y una imagen. Y con estas jornadas y la celebración de los 50 años de la Convención de Patrimonio Mundial también es un respaldo para el esfuerzo que esta ciudad está haciendo y el ayuntamiento en esa recuperación y protección del patrimonio. Y bueno, animaros a que sigáis creyendo en este proyecto que, como dice la Unesco, 50 años más y, como vosotros sabéis, serán mejores, porque tenemos una legislación que está sentada, tenemos la experiencia, tenemos el conocimiento y, bueno, en algunos casos tenemos los recursos, pero que hay que seguir incorporando nuevos recursos, porque es mucho y muy bueno el patrimonio que tenemos. Muchas gracias a todos los que habéis participado, a los ponentes, a los participantes y que volvamos a tener otras jornadas tan exitosas y animo al Grupo y al Ministerio para que sigamos organizándolas. Y desde aquí, bueno, desearos un buen viaje de vuelta. Hemos podido disfrutar del patrimonio de Mérida, que habéis visto que es diverso. Agradecemos al director del Consorcio de la Ciudad Monumental y a la directora del Museo, Trinidad Nogales, bueno, pues por el apoyo que nos han ofrecido en la organización y como guías para que conozcáis nuestro patrimonio. Habéis disfrutado de la gastronomía y también habéis disfrutado de la Mérida, de la experiencia de la Mérida secreta y nocturna, que los que anoche dormisteis en el parador, no sé si habréis tenido alguna compañía especial durante la noche. Bueno, ya lo contaréis si ha sido así. Muchas gracias y enhorabuena a todos los participantes y organizadores. Gracias. 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 Gracias.